wow que me equivoco de botón es lo que tiene la edad ya bueno bienvenidos un día más al canal guau guau te la vaya día bueno bueno bonito y caro depende de cada uno yo no sé a mí me es precisamente esto estos estos días son los que me apasionan de las criptomonedas en otros momentos los odiaba porque claro tenía la gamba muy metida y lo que he visto lo que he visto demasiada gente demasiado capital metido volvemos otra vez a lo de siempre pocos muchos o muchos pocos con pocos muchos decir que meto mucho capital gano mucho pero me fulminan no vamos a ningún lado poquito capital y vamos rascando a final de año cuenta otra cosa completamente diferente yo solo intento transmitir lo que es bajo mi experiencia mi punto de vista lo mejor dentro del trading porque otra cosa es el hall y otra cosa son los futuros pero claro si me voy a futuro meto tanto y pasan las cosas que pasan pero por lo demás espectacular ha sido como vivir el día de la marmota dos veces es decir hemos hecho una operación muy buena volver a poner los las compras y volver a hacerla ostras qué bueno y ahora volver a repetirla es decir que esto no se queda aquí ha sido espectacular muchos disparos por ahí muchas cosas guay ahora hay mucho rojo vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué pasa con el mercado así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues ya sabes suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder mogollón de cosas súper chulas vamos a ver un poco la cámara y esto es una locura como dice mi niña suscríbete y dale a la campanita que no te cuesta nada y bueno pues a mí no me viene mal ya somos ocho mil quinientos jesús a ver si durante el verano ha bajado todo como un poco pero ahora parece como que se anima otra vez la cosa y digo madre mía pero a ver si de verdad la gente se sigue suscribiendo y sabéis lo que dice mi nieto también pues dice la mejor comunidad de cristo moneda únete a la mejor comunidad de criptomonedas pues sí si te quieres unir a la mejor comunidad de criptomonedas aquí debajo en toda la descripción por ahí metido están los links de discord puedes entrar cuando quieras cuando lo desees y además tenemos el canal que es el más barato que hay en internet y es el más guay por otra parte si bueno si quieres también compra el curso de mi abuelo ves compra el curso de mi abuelo si quieres tener un curso de trading que te sirva para todos los mercados todos los mercados para todas las temporalidades absolutamente completo sabiendo cómo funciona la economía la cripto economía futuros spot e inversiones a largo plazo un poquito de farming todo en general y además empiezo a meterle ahora más caña con el tema de bolsa estoy preparando una serie de capítulos para que todo mi objetivo es que diga hagáis una buena diversificación y hay una buena asignación de capital de hecho el curso tiene un capítulo precisamente de diversificación y asignación de capitales entre los cuales pues encuentran bolsa normal bueno una serie de valores que o de mercados en los que hay que diversificar un poquito es un objetivo para mí un poquito ya sé ya sé que soy muy de cripto ya lo sé pero es que hay vida más allá de la que pero bueno continuando con el mercado lo que decía ha sido un día espectacular las operaciones que teníamos en una zona han subido lo hemos vuelto a comprar en la zona ha vuelto a subir ha vuelto a bajar el mismo rato después de haberse terminado que ha pasado pues muy sencillo bitcoin arrastrado a todo porque ha hecho un movimiento muy brusco muy violento está violento esto últimamente y además ha ido a una resistencia la resistencia que tengo pendiente de pasar no ha podido o no han querido pasarlo y se ha venido casi 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 a la zona de soporte buena zona de soporte a probarlo otra vez en el mismo rato sea la misma vela de pues estamos en una 4 vamos a ponernos en una hora o sea vela de una hora aprobar la zona de resistencia no puede aprobar la zona de soporte vale tremendo a partir de ahora estamos cargando poco a poco vamos a ver si nuevamente esta línea de tendencia esta zona de tendencia más que línea de tendencia zona de tendencia puede pasarla no puede pasarla o si al final vamos a bueno vamos a ponerlo en cuatro horas porque si no hay que pasar aquí aquí tenemos un canal que podemos decir un canal paralelo vale que es descendente vamos a dibujarlo aquí atrás aproximadamente eso es el canal también vale esto es como canal vamos a que cumple que no cumple también tenemos la posibilidad de esto que de momento parece parece que puede ser la más correcta pero yo os dibujo todo para que veáis un poquito no qué cosas tenemos por aquí aquí tenemos al cierre unas cuñas también lo tenemos podemos unir una línea de tendencia aquí y bueno ahora bien esto es una posibilidad cuña vale canal paralelo es otra vamos a eliminarlas y vamos a ver otra cosa estamos tonteando continuamente alrededor de esta línea de tendencia tenemos vamos a ver el all-in-one vamos a encenderlo tenemos todavía hecha una dos tres está bueno no vale porque hubiera sido como la cuarta pero no no me es válida cuatro posiblemente mañana podamos intentar volver a atacar esa zona de resistencia ahora bien si no lo conseguimos vale sino si volvemos a probarla y no lo conseguimos y además de esta manera tan estrepitosa porque ha sido una forma muy estrepitosa tened en cuenta que hemos llegado casi a los 47.000 y nos hemos ido desbocados a los 43.300 eso es mucho decir eso es bastante decir se ha movido mucho volumen ha estado muy bien muy bonito después de eso la siguiente vela de cuatro horas es insignificante como el resto que se venía haciendo de forma muy normal la de ahora acaba de empezar tampoco le podemos pedir para esa leyera pero bueno vamos a ver cómo apunta maneras de momento el comienzo de la semana no dentro de que ha estado muy bien para el trading está fantástico pero lo que es la fuerza de mercado que esperamos no y lo peor pues que ha arrastrado a valores hacia abajo que podían estar ya empezando a remontar un poquito vamos a tener paciencia vamos a tener esperar para estar miércoles yo creo que hay que esperar un poquito y más después de los latigazos que estamos teniendo a mí me encanta que tenga esos latigazos porque yo según pongo una orden de compra según tengo la compra hecha pongo ya la orden de venta entonces que se cumple sea de coña lo que se ha cumplido hoy de pegar este latigazo aquí arriba o la de cardano o la ola de litecoin o la de todas vale ha sido de coña o sea esto es un punto de suerte dentro del mercado pero es que es un mercado que es así que en vez de tener que esperar todo esto desde el día 10 hasta el día 12 dos días vale pues lo haces en el mismo día en un rato en dos horas es suerte sí claro claro pero hay suerte por pero hay que estar pero hay que estar hay que haber puesto la compra hay que haber puesto a la venta vale igual que aquí en cardano o sea estemos estamos repitiendo es decir hemos hecho la m para que decíamos en ahí en el vídeo decía venga puede bajar más o menos hasta aquí baja un poquito más 2 al cierre bastante bastante bueno esto es contra el euro contra él contra él el dólar sí ha cumplido vamos a verlo entre el dólar pues si no os podéis a volver locos vale entonces qué pasa que como hemos llegado a zona de compra se ha comprado se ha disparado y se ha podido vender otra vez sea de coña esto hablo de una operación de futuros vale no no hablo de otra cosa entonces claro y luego se ha podido volver a comprar que es lo más cachondo es decir se vendió ha bajado ha comprado ha subido se ha vendido ha bajado se ha comprado y ahora está otra vez para arriba ya flipante flipante a mí esto es de lo que me gusta porque es un poquito decir esa traga perras va bien la parte de spot va bien porque es bueno este es con más tranquilidad es otro rollo pues como nos pasa con yo tengo caques abiertas tengo un poco todavía de light coin por ahí tengo eterium evidentemente bitcoin pero pero bueno no pasa nada eterium bitcoin ha hecho lo propio eterium ha hecho lo mismo exactamente igual y ahora está intentando recomponerse bien bien por bien por todo no porque empiecen empiezan a sonar campana de decir venga vamos a intentar empujar hacia arriba qué pasa que todavía tenemos bastante lejos las medidas importantes vamos a quitar el oling one para que no nos estorbe tanto el demasiado ruido por aquí entonces bueno vamos estamos ya hemos visto que en una hora estamos llamando a las puertas de la ema 20 esa es la importante sí que romperla y luego ya hay que ir a por ella en cuatro horas y a por la media de 50 en eterium tres cuartas de lo mismo es tenemos aquí la ema 20 es importante porque en una hora vale ya la tenemos pasada entonces ahora hay que cerrar igual veis este ojo que hay aquí con la ema 20 por encima de la línea blanca pues ahora se tiene que hacer el contrario el ojo y cerrarse y ir hacia arriba vamos a ver hasta dónde de qué manera hasta cuándo y que haya un poquito de fuerza para poder por lo menos ir hasta la de 200 a las 3500 otra vez ya veremos veremos pero ese sería el primer paso vale la zona de 3500 sería el primer paso que tenemos por aquí pares contra bitcoin vamos a ir a los cambios negativos tenemos coty 10 por ciento prácticamente abrazando la verdad del día anterior todo un poquito para abajo en línea un crv el a él tirando para abajo también light gates otro 7 por ciento bueno ya se ha visto que algunos estáis empezando a acumular light gates viendo los vídeos en en library bien bien porque es que es que es una forma muy tonta de cada día ir ganando dinero de forma sin sin dar de cuenta sabes que al final llegas cuando tengas yo que sé mil o quinientos o depende del precio que tengas pues los cambias dices aquí tengo otros 50 pavos para hoy ya está bueno bastante rojo bastante bastante rojo 34442 fijaros y muy poquito verde esto es todo lo verde que hay lo más verde son los shorts de bitcoin los cortitos la gente que va hacia abajo con el precio en contra que se han subido ahí un 26 por ciento un poquito a ver si caen y se va para abajo el cabroncete bueno walton chain un 18 por ciento a pesar de que bitcoin caiga no importa porque estas cosas van a seguir pasando poli más muy bien también lo que pasa es que como nos acostumbra vale pues estas mechas esto esto es algo muy típico de poli más entonces claro cuanto más se subida más largas luego son las mechas también bueno bien es importante es como cierre el día si es capaz de cerrar por encima de la zona de los 16 29 16 09 16 10 hacia arriba bien es decir de dónde está hacia arriba más o menos sería lo ideal el que cerrarse para intentar hacer algo más pero bueno yo creo que lo que tenía que hacer de momento lo ha hecho y muy bien atom de nuestras candidatas vale de estos días sigue ahí su camino está tremenda fijaros que podríamos ver esta zona como un doble techo separas aquí vamos a esperar a que cierre y que pueda empezar a hacer una bandera yo creo que debería de parar en esa zona empezar a hacer una bandera entre el cierre y está ahí esta zona de máximos anteriores bueno bien muy muy bien por atom felicidades a los premiados que sé que más de uno la tiene muy bien obr pues bueno haciendo aquí un poquito un poquito el canelo porque ha sufrido muy mucho durante bastante bastante tiempo así que bueno paciencia y cx bien está haciendo un dibujo muy similar a walton chain y apoli o sea que bueno van intentando seguir el camino que en el que estaban gs x 34 ahora mismo monero un 6% muy bien a por la línea de 50 a ver si es capaz de pasarla y hacer un cruce hacia arriba ésta está en otra batalla en otra vez o otra guerra completamente diferente a la demás la de monero y bueno pues ya redene power ledger un poquito de maná y poca leche más después de haber bajado a ver se recupera esta manera a ver si cierra por encima de la línea 200 y tirado que cierre donde está y mañana ataque la línea 200 también bastante bien dos y pico por ciento lleva dentro de lo malo es lo que dijimos esta zona de resistencia que ahora pase a ser soporte y que haga banderita en esta zona sea como la haga no importa que la un poquito hacia arriba que la un poquito hacia abajo pero que acumule en esa zona es lo ideal como soporte importante y guay pues tenemos esta otra zona inferior vale anterior en la que bueno pues en un momento de cualquier caída de esa zona sería una compra muy bien interesante que dot esté haciendo lo que está haciendo porque a dot cuando bitcoin y ethereum y cardano por ejemplo que ha habido o tenemos muchas prestaciones expectación todavía con el tema de cardano estén recortando muy muy bien eso nos dice que esa falta de teórica no de fuerza que tenía y sigue así es más que vivo light coin el mechazo de light coin tremendo contra el dólar también lo ha hecho ha sido brutal pero brutal o sea yo no sé si alguno ha pillado un futuro alguna cosa si lo habéis pillado ponedmelo en comentarios y enhorabuena muy bien porque además el otro día me lo estabais comentando que yo había dicho yo que tenía que llegar a 117 en dólares y si se ha pasado pero de madre se ha pasado de frenada así que ha estado bastante bastante bien vamos con los pares contra el dólar tenemos aquí esto es cílica haciendo un recorte vamos a ver por porcentajes vámonos arriba y dex que sigue perdiendo un poquito de comba mercado para abajo pues ya sabemos que los pares contra el dólar tienen que ir para abajo excepto los que estén un poquito más fuertes dentro de del mercado y bueno pues aquí tenemos a las tlm la lina 11% casi casi para abrazar está tonteando ahí un poco las cava otro no hay pico a ver si remontan un poquito que sea una vela que no abraza el anterior que no les haga esas pedazos de sombras aunque las mechas ya está sombreando a esa y al anterior sus y las alis igual están un poquito no es bonito vale no es bonito el esquema que hay contra el dólar hay que esperar a ver si se respone un poquito el bitcoin ramp que está por ahí 790 las luna que bueno después de las subidas que han tenido hoy ha tenido un día movidito por claves que parece una chorrada pero es que esto es el otro 6% entonces casi 7 o sin casi es un 7% esa mecha entonces bueno a xs los axis están ahí haciendo de las suyas con su moneda de premiada bajando aquí a muerte y pues bueno aquí se se haciendo yo creo que debería de caer un poquito pero no sé si no cae será más una zona para para mí buena de compra sería en esta zona de mínimos inclusive si se viene más abajo yo no voy a decir que no link bien dentro de lo malo porque se ha tenido una recuperación mayor a ver si sigue cerrando y cierra por lo menos al borde de la de 200 y si por encima de ella mejor es decir un cierre deseable sería por encima de 28 las iotas sufriendo un poquito después del subidón subidón pues bueno pero ella así que se ha apoyado veis lo que digo de la medida de los sitios se apoya en la medida de los sitios y automáticamente ping rebote cerrando por encima de la ama 20 sería lo guay para poder intentar de alguna forma sin mercado se da la vuelta cuanto más fuerte mejor tita feo tita está pintando feo después de que pasó la zona de resistencia que tiene esa zona vuelve a ser resistencia importante ha perdido toda esta zona de mínimos está apoyándose en esta zona de aquí que es bueno o sea vale eso está bastante bien pero pero vamos a verlo aquí desde aquí y vamos a marcarle que es una zona de soporte un poquito verde entonces vemos como esta zona de cierres tenemos mechas tenemos mechas tenemos toda esta zona de mechas y ha llegado pegó el mechazo aquí y empieza a rebotar vamos a ver si la respeta porque si no si pierde esta zona se nos viene aquí abajo vale tenerlo en cuenta tenerlo muy en cuenta y ya está es una zona de compra seguro eso vamos seguro compra es básica tensión toquen bajando los 0 75 pues nada un poquito más abajo y están en situaciones muy similares a ver las teca o que sigue por ahí hay gente que también las tiene sufriendo un poquito por debajo de la línea de 50 así bien apoyan en la de 100 y a partir de ahí son capaces de remontar o necesitan bajar a más dinerito pero dependen de bitcoin file cohen buenas entradas hacen en file coin zona de soporte en esta zona de aquí con este aquí y este puntito de aquí es una zona de soporte de file con a ver si es capaz de aguantarla porque sería muy bueno porque yo creo que es luego seguiría hacia hacia arriba waves un 6 por ciento pero bueno web si a otra carrera veis que está respetando esta línea de tendencia que tiramos aquí ha venido con la mecha ha tocado en más 20 línea de tendencia zona de confluencia y pum de vuelta para arriba así que bastante bastante bien y matic matic network network está en network que ando es decir de este mínimo que hizo aquí que rebotó y luego lo perdimos pues mínimo máximo está justo en esa línea de soporte se soportó aquí y bueno sabes si no la pierde pues si la pierde se nos viene pues a la zona más de los 106 4 vamos a dibujarle vamos a pintar de aquí veis por esta este cierre que hay aquí es como yo siempre voy a los cierres vale no voy a las mechas porque la mecha ya nos indica un soporte anterior importante que ya está marcado vale de 06 pero este que hay aquí puede puede ser bastante bastante majete tiene mecha aquí está aquí esta zona que se apoya aquí aquí fue un poquito de resistencia tonteo y hasta que la paso se apoyó veis que se apoyó en esta mecha roja y a partir de ahí partió otra vez un poquito para arriba está por encima de la media de 200 este soporte con lo cual malo no es en 106 para los que escucháis solo audio y no podéis ver vídeo bueno y básicamente pues luego ya tengo muchos cincos y vamos a ver en el lado positivo en el lado positivo nuestra amiga la calabaza ruperta o la botilde o el 1 2 3 y los apartamentos en torrevieja bueno los de visco de visu y de visco y el bitcoin es otro de bitcoin snx 10% bien teníamos una zona de presidencia aquí en la zona de 13 y medio más o menos por esta parte muchas veces en cuatro horas vamos a ponerla bien en diario esa es la de 13 y medio 13 6 bueno pues parece que tiene pinta de querer ir a por ella vamos a ver si es capaz va a tener una confluencia en la zona de resistencia con la media de 200 y a ver si a partir de ahí hace algo atom que ya hemos visto que contra el bitcoin estaba haciendo su camino y lo hace también contra el dólar tremendo muy 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 bien tezos 3 cuarta de domingo 5 y pico ha estado subiendo bastante más vale a esto subiendo como un 12 13 por ciento creo y algo y si no me equivoco posiblemente algo más pero bueno me está intentando buscar un cierre por en el cierre este que hay aquí importante que haga el cierre por encima de este anterior vale y después ya si mañana va por este mejor creo es un poquito más suave y a partir de ahí pues ya ve dios dirá demonero también con su esto en su batalla entre un 4 por ciento más ahora mismo bien y iris un 5 con 14 bastante bien porque ha ido a por este mechazo ha estado por encima de ese mechazo y ahora este cierre cae aquí sería guay y se por encima de él pero bueno lo importante es esta zona nuestra zona es súper importante vamos a marcárselo también a iris pan no sé cómo cerrará de momento no va a poner ni soporte resistencia ahora mismo es una resistencia todavía no está pasada porque está cerrado el día pero tenemos cierres aquí apoyos aquí aquí apoyos aquí apoyos que luego subió y volvió a caer aquí pues una zona en la que se resistió aquí otra zona en la que se resistió y ahora pues está pasando así es capaz de hacer una banderita por encima o se nos va a ir más abajo ya lo veremos no somos adivinos y okate también que está ahí un 05 bueno los longs ahora están creciendo 165 bueno pues está el mercado un poquito de aquella manera como está cardano pues haciendo lo que tiene que hacer ahora a partir de aquí a ver si va poco a poco rascando bola rascando bola este canal que teníamos lo hemos perdido si lo vuelve a coger ya veremos ahora otra cosa completamente distinta yo no creo que vaya a coger este canal y lo voy a seguir si hace mejor intenta hacer un latigazo pero no sé parece que van llegando noticias que todo vaya bien y anchas castillas no sé si ha pasado algo raro porque ni las he visto llevo todo el día entre el traumatólogo para arriba para abajo que me han dicho que tengo el hombro destrozado lleno de calcificaciones debe ser que he hecho mucho el bruto y me he pasado con las lesiones y ahora hay que disolver esas calcificaciones porque lo tengo hecho una mierda lo tengo para para chopper menos mal que bueno por lo menos para la bici no me molesta así que seguiremos dándole solo me molesta para llevar pesos así sí que lo siento pero para la compra no puedo bien vamos a terminar con bitcoin está intentando de alguna manera hacer algo pero acaba que empezar la última vela del día tiene estas resistencias que tenemos aquí es este apoyo esta zona de resistencia es toda esta zona entonces no vuelva a pasar esta línea y vuelve a intentarlo pero de una forma más más suave más suave pues no pero vamos yo para mí yo sigo pensando que tenemos que venir con los cuerpos por aquí por la zona de 43 entre los 42 y medio y los 43 al menos al menos entonces bueno vamos a ver qué narices decide por qué hace lo que le sale del mino así que chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar puñetera liquidez que me tenéis hasta las narices y que la paciencia os acompañe инodrán proof o todo con todo 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 hit